El rol que tienen las universidades en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental. La universidad, a través de su variedad de actividades tanto educativas como de investigación y extensión, tienen un papel súper importante en la implementación de los ODS. Hoy los ODS reconocen la importancia de la educación para el desarrollo sostenible a través del ODS 4, que exige proporcionar educación de calidad inclusiva e igualitaria y promover oportunidades de aprendizaje permanentemente para todos. Pero no es solamente el cumplimiento de la calidad de la educación en donde la universidad pueda ser fuerte, sino a través de todas las actividades tanto de extensión como de investigación. ¡Gracias!